A quien, si bien hoy no está conmigo, llevo muy adentro de mí cuando recuerdo y pienso en las cosas que me dio y en los momentos que tuve. Entonces, a cada uno de ustedes, y siempre lo voy a decir, incentivo a que piensen en esas personas que no están, que tengan un recuerdo feliz de las vidas que tuvieron y que piensen que con ese recuerdo van a vivir en ustedes para siempre. ¡Vamos, chula! Nada se me ha igual, partiste sin razón, dejando todo atrás, la vida ya te honró. Nada importa ya, hoy día el cielo llora. Hoy, puse mi verdad, toda esa compasión, que junto me quedan, contemplando mi canción. ¡Vamos, chula! 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 Mi alma y mi luz, nadie se ha venido Todo ese dolor, que no nos ha dado de ti El nombre de mi corazón, lleno de mi alma en mis brazos Peñando la ilusión, un día se va de acaso Mi alma y mi alma y mi sangre, por mi me pueden Que me va de acaso, lleno de mi corazón Quiero mi corazón, lleno de mi corazón Me fascina sin ti Mi alma y mi alma y mi alma en mis brazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!